Pasamos a deportes, el Fútbol Club Cartagena regresaba ayer a casa tras el partido de play-off jugado en Málaga y que les dio la victoria y el tan esperado ascenso a segunda división. Decenas de aficionados les esperaron para mostrarles su apoyo. Un 4-3 en la tanda de penaltis que dio la victoria a los de Borja Jiménez en el estadio de la Rosaleda. Un ansiado ascenso después de ocho años que ya ha llegado y que aficionados del club ya han celebrado. Ayer el equipo regresaba a casa con esta buena noticia y decenas de seguidores les estuvieron esperando para mostrar su alegría al no haber podido asistir al partido. Y es que la crisis sanitaria ha hecho que este encuentro tuviese que jugarse a puerta cerrada. Pero los aficionados no han dudado en demostrar su apoyo a los jugadores. Pues nada, apoyarlos, cantar el himno con ellos, muerte y ya. La gracia sobre todo, la gracia es por subir una segunda, no queda otra. Después de tantos años, la gracia. A celebrar la tope con esto. Muy contento de subir ahora. Estamos deseando ver a los jugadores, muchos años esperando y nada, con muchas ganas de recibirlos con los brazos abiertos. Pero bueno, las condiciones son las que son y lo poco que se pueda celebrar, pues ahí estaremos. Un partido marcado por la tensión y los nervios, 120 minutos complicados y una tanda de penaltis en la que la mano de Mar Martínez lograba dar el merecido ascenso al equipo. El FC Cartagena ya es equipo de segunda división. Estoy muy contento de estar ya otra vez en Cartagena y de ver lo satisfecha que está la gente. Que la gente mantenga la distancia, la prudencia, que estamos en un momento complicado, pero por supuesto que lo celebre. Teníamos ganas de llegar aquí a Cartagena y ver a la gente disfrutar del ascenso. Y nada, no sé lo que nos permitirán hacer hoy de tarde los eventos, pero bueno, el objetivo está hecho y nada, ahora disfrutar. Sí, la satisfacción de llegar con los deberes hechos, de ver a toda la ciudad contenta que es lo que queríamos y nada, lo que te digo, a disfrutarlo. Teníamos muchas ganas de llegar y bueno, sabemos que por el confinamiento o por todo el COVID diferente, pero bueno, muy felices de estar aquí con la gente. Fundido, fundido ya porque de toda la tensión acumulada en el partido, de todos esos sentimientos a flor de piel, todas esas sensaciones al final luego estallan y al final luego se produce como una bajada de tensión y demás. Pero al final irán un poquito cansados, pero vamos a reponer fuerza y en cuanto podamos ir dentro de lo que nos permitan, pues intentaremos celebrarlo un poquito. Y esta mañana representantes del equipo albinegro han visitado la imagen de la patrona de la ciudad, un acto en el que se le ha cantado la salve y se le ha hecho entrega de una corona de flores. Una ofrenda floral a la Virgen de la Caridad, patrona de la ciudad, por parte del equipo albinegro ahora que ya son de segunda A. Este acto ha tenido unas palabras del presidente del club para agradecer el trabajo de los jugadores y del equipo técnico. La imagen de la Virgen esta mañana ha tenido esta visita que le ha cantado además la salve cartagenera. Un acto en el que se han ofrecido las primeras declaraciones tras el ascenso de los de Borja Jiménez a segunda división. Corazón, trabajo, cercanía, eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, eso es lo que creímos hace cinco temporadas, cuando pareció una auténtica locura se ha quedado abajo un proyecto que se iba al traste y esas van a seguir siendo las señas de identidad del Cartagena. Estemos donde estemos, arranquemos la liga como la arranquemos, hay que ponerse a trabajar desde ya, desgraciadamente hay poco tiempo para celebraciones, desgraciadamente estamos viviendo otro pequeño paso atrás en esta situación sanitaria que tenemos que respetar. Quiero agradecer la multitud de muestras de cariño, de apoyo que está teniendo el club en estos momentos, en estos días de alegría para toda Cartagena. Cartagena se ha convertido, gracias al trabajo de todos, en un equipo digno, en un equipo del que nos da gusto echarnos manos al corazón para enseñar el escudo, en un equipo ganador y ahora nos tenemos que convertir en eso, en un equipo respetado, en una categoría muy muy difícil. Corazón, fuerza y constancia, lo ha dicho el presidente del club, Paco Belmonte, unas palabras a las que se han sumado los jugadores del equipo alvinegro. Berza y Miguel Ángel Cordero han señalado que esta nueva categoría es complicada pero la clave está en trabajar en equipo. Con todo lo de la pandemia y demás ha sido algo atípico, pero bueno, al final se ha conseguido, ha sido una final muy sufrida por todo lo que ha conllevado. Muy extraña, un campo vacío, creáis o no nos han empujado a la gente, nos ha hecho llegar mucho ese cariño, esa gran ilusión que tenía toda la ciudad, toda la afición como digo de nuevo y bueno, hemos tenido también esa pizca de suerte que hay que tener. Con una ilusión enorme, llevábamos 9-10 años sin estar en el fútbol profesional y yo creo que con esas ganas, esa ilusión van a crear esa base para hacer un buen equipo. Y yo creo que lo más importante que hay que buscar es tener un buen vestuario. La clave de este año ha sido que los 22-23 que estábamos sumábamos siempre el que jugaba, el que no jugaba. Ya tocaba, son varios años ya buscando el ansiado ascenso y bueno, ha sido en este año que ha sido un poco raro, pero bueno, Cartagena también se merece algo así. Sí, pues veo que hay un buen equipo, que hay un equipo con una base muy grande para poder estar en segunda división. Es verdad que tendrán que llegar refuerzo porque en segunda división las plantillas son más amplias, son partidos muy duros, es una categoría muy dura y sí que habrá llegar a refuerzo porque tenemos que tener una plantilla bastante más larga para poder competir durante todo el año. Yo creo que este equipo, cada jugador tiene nivel de poder estar en un equipo de segunda, que es el fútbol profesional, es lo más parecido a primera división, que es un salto muy grande. Y el entrenador del Cartagena, Borja Jiménez, ha señalado que ahora tendrán que trabajar en la concepción de la nueva plantilla, tendrá que ampliarse y acertar en la elección. Sí, sabíamos que cuando veníamos solo había una opción de mejorar lo que se había hecho años atrás aquí, fuimos valientes, lo he dicho ya más veces, el fútbol es para valientes, tanto en los planteamientos como a la hora de tomar decisiones. Muchos me llamaron loco, pero el Cartagena está en segunda división. No sé muy bien lo que nos podrá deparar la categoría. Está claro que tenemos que, lo primero, descansar, intentar confeccionar la mejor plantilla posible y a partir de ahí, sin perder nuestras señas de identidad, ser un Cartagena reconocible.